Muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos a centrar en las numerosas iniciativas que ha presentado en los últimos tiempos la Junta para la Comarca. De esto y de cómo se encuentra vamos a hablar esta noche con la delegada territorial de la Junta en Ferrol, Martín Aneiros. Muy buenas noches y gracias por venir. Hola Natalia, muy buenas noches, gracias a vosotros. Entre esas iniciativas o anuncios que se han ido presentando, retrocedemos a unas semanas atrás, cuando venía el presidente de la Junta hasta Ferrol, Alfonso Rueda, para visitar el futuro albergue de peregrinos que vamos a tener. Que si todo pronóstico va bien, parece que el próximo mes ya lo tendremos. Bueno, pues efectivamente el presidente visitaba esta nueva infraestructura en nuestra ciudad. Yo creo que el objetivo está cumplido, que era dotar a Ferrol, como kilómetro cero de nuestro camino inglés, de un albergue público. Efectivamente esas obras se han finalizado, el albergue está listo y el objetivo es que el próximo mes, a lo largo del próximo mes, pueda estar ya en funcionamiento, aprovechando que los meses de verano son los meses de mayor afluencia de turistas y, por supuesto, de peregrinos en nuestra ciudad, que deciden optar por este camino inglés, que es un camino creciente, que está de moda, podemos decir, porque son muchos y cada año más los peregrinos que deciden llegar a Santiago a través de este hermoso camino. De hecho, los balances que se están haciendo apuntan a que eso cada año, ahora mismo, ya estamos superando los 6.000 peregrinos este año y ya estamos hablando de una cantidad superior en un 20% a la del año pasado, y eso que este año no es año xacobeo, no es año santo. Creo que dotar al camino de un albergue público es un plus y, por tanto, todavía va a ser mucho más atractivo, además de la ubicación en esa Casa del Mar, con unas vistas espectaculares y con todos los servicios necesarios que debe tener un albergue público, que además se va a convertir en el de mayor capacidad de toda la red de albergues públicos de Galicia. Por tanto, satisfacción, esperemos que el próximo mes pueda estar puesto en marcha y cumplimiento también de un compromiso, porque ese es uno de los compromisos que estaban incluidos en ese pacto de Estado por Ferrol y que ahora podemos tachar de esa lista como una de esas promesas cumplidas de la Junta de Galicia. Un camino que cada vez está cogiendo mayor importancia, cree que el hecho de que aparezca ya este albergue va a ser un revulsivo para el camino y hablaba de los de mayor capacidad de cuántas personas estamos hablando. Bueno, pues este albergue va a estar dotado de 60 plazas, dos de ellas van a ser adaptadas para personas con problemas de movilidad, movilidad reducida, y bueno, pues la parte de abajo, lo que es la planta baja, son las estancias comunes, va a tener una zona para comedor, una zona de usos comunes, y después en la parte superior, en la planta superior, son las dos habitaciones, los dos habitáculos con sus literas, unas literas modernas que tienen su punto de luz, su punto de carga eléctrica para cargar los móviles, el tener un enchufe, digamos, para poder posibilitar, pues que hoy es una realidad la de que todo el mundo lleva sus móviles, y bueno, era una de las demandas que en todos los albergues se estaban haciendo y que no todos tenían, y por tanto hoy cada litera lleva ese punto eléctrico para poder recargar los móviles, que es un tema también importante. Creo que es un albergue moderno, e insisto en que va a suponer un plus que va a dar más atractivo a este camino inglés. Y cambiamos de asunto porque han sido numerosas las iniciativas que ha presentado con respecto a ayudas a los ciudadanos, partiendo de una misma, de las bicicletas eléctricas, la Junta promueve ayudas de entre 500 y 700 euros para la adquisición de estos medios. Cuéntenos. Bueno, yo creo que hoy el promocionar y el fomentar el uso de la bicicleta como un medio de transporte saludable, creo que ese es uno de los objetivos de la Junta de Galicia, y precisamente para fomentar ese uso de un medio que tampoco es contaminante y que al mismo tiempo, pues en muchos casos también ayuda, a tener una mejor salud por la posibilidad de ejercicio que también supone para las personas que la utilizan, pues se convocó esta línea que ya también tuvo lugar el año pasado, que fue realmente un éxito, y este año la idea es que tenga una duración de dos años, el plazo dura hasta finales del año que viene, hasta el 2024 o hasta que se agote el crédito, que lo más probable es que se agote, son 1.700.000 euros destinados a la compra de bicicletas eléctricas urbanas y también, bueno, pues de pedaleo asistido para las sillas de ruedas. Bueno, yo creo que es una buena oportunidad para todas aquellas personas interesadas o que les puede interesar aprovechar esta subvención porque, como bien decías, supone que la ayuda contribuye en el 50% del precio con un límite de 500 euros. En el caso de familias numerosas puede llegar hasta un 70% del precio de la bicicleta con un límite de 700 euros. Por tanto, yo creo que es un buen momento, es una subvención relevante a la hora de adquirir, bueno, pues una bicicleta que en muchos casos no son baratas y que, por tanto, bueno, pues lo que buscamos es fomentar ese medio y al mismo tiempo, en un momento de subida, incremento de precios, pues aliviar a las familias en el momento de adquirir este tipo de medios de transporte. Decir también que además tiene una ventaja y es la facilidad porque el que la compra no tiene que realizar una tramitación de la subvención, sino que ese descuento se le aplica directamente en el establecimiento y es el propio establecimiento el que se encarga de tramitarlo. Por tanto, más sencillez, más agilidad no se puede pedir. Así que animar a todos aquellos que estén interesados a que aprovechen este momento. ¿Qué establecimientos son los que se incluyen? ¿Cómo puede saber la gente que está interesada en esta ayuda? Bueno, pues en la propia web de la Consellería, de la Dirección General de Movilidades, hay un listado, aparecen publicados todos los establecimientos que están adheridos y todos los establecimientos a los que se pueda acudir y que, bueno, pues cualquiera que vaya a comprar podrá, en ese caso, pues optar a esta ayuda. Una ayuda que, como bien decía, estará durante dos años al no ser que se acabe el crédito. Antes que esto es lo que ha sucedido con el Bono Activa Comercio de la Junta, que, de nuevo, ha sido un éxito. Pues ha sido un éxito y lo cierto es que en tres semanas se agotó... ¿En tres semanas? Sí, son dos millones y medio de euros que estaban disponibles. Ese bono que era de 30 euros para que, bueno, pues todos aquellos que descargaran ese bono podrían utilizarlo en distintos tramos en función de las compras que se hacen, del importe de las compras y que, bueno, pues este año tuvo una particularidad y es que, como muchas veces, a veces la gente los descarga y no los utiliza, pues ese dinero queda ahí y no llega a su fin. Entonces, en este caso, lo podría descargar cualquiera y en el momento en el que ese presupuesto que estaba previsto de dos millones y medio se agotara con todas las descargas y los pagos que se hubieran efectuado, pues los que los descargaron y no los utilizaron, pues se quedan sin ellos. Pero el objetivo es que esos dos millones y medio se van a utilizar, van a llegar al comercio porque el objetivo de este tipo de bonos es dinamizar la actividad comercial y al mismo tiempo, pues un poco en ese mismo camino, pues aliviar a las familias en momentos de crecida y de incremento de precios, de una tendencia inflacionista importante que, al fin y al cabo, pues a todo el mundo le viene bien un tipo, una pequeña ayuda, aunque solo sea de 30 euros, pero que al mismo tiempo los propios comercios nos trasladan, que están haciendo un gran uso de estos bonos. Por tanto, creo que es una iniciativa que está saliendo muy bien y que espero que tenga continuidad en el tiempo. Pero no solo hay ayudas para las familias, también piensan en las empresas y creo que aún está también el bono, se puede pedir ese bono Energía PM 2023. Sí, un bono que también está previsto, pues básicamente en este caso, para las pymes, para las pequeñas y medianas empresas, con un objetivo de eficiencia energética, ¿no? Bueno, pues para llevar a cabo distintas actuaciones que redunden en mejorar la eficiencia energética de sus negocios, de comercio, de hostelería o de servicios, que van desde mejorar cuestiones de iluminación, con la implantación del sistema LED, de climatización, en fin, determinadas cuestiones que yo creo que son susceptibles de llevar a cabo en cualquier establecimiento, que mejoran y reducen en muchos casos la factura eléctrica y que, bueno, pues al final supone una subvención de un 80% de esa actuación subvencionable con un límite de 6.000 euros por cada centro de trabajo. Por tanto, bueno, volvemos a lo mismo. La mayoría son actuaciones que son necesarias a acometer en los establecimientos y, por tanto, pues aprovechar este tipo de ayudas para rebajar en un 80% ese tipo de gastos que en muchos casos son necesarios, pues yo creo que también es una manera de contribuir con la empresa privada a favorecer esa eficiencia energética que hoy es un objetivo que todos damos como algo normal. Y también quieren contribuir en los centros educativos. Un total de 55 centros ya forman parte, van a utilizar la plataforma e-digital, perdona, e-digital, el próximo curso, ¿en qué consiste exactamente? Bueno, pues esto es un programa que se inició en el curso 2014-2015, fue un programa experimental y que básicamente lo que fomenta es el uso del libro electrónico, es decir, bueno, pues que los niños puedan ir a sus clases y en vez de utilizar los libros habituales, pues lo que hagan es utilizar unos portátiles, ¿no? Es una manera de fomentar el contacto de los niños con las nuevas tecnologías, que yo creo que ya casi es algo tan ordinario en el día a día de los pequeños, pero que en este caso lo puedan hacer en los propios centros educativos y puedan llevar a su casa también el portátil y hacer, pues, para entendernos sus deberes, sus ejercicios a través de ese portátil. Es un sistema que se fue implantando en determinados cursos y que hoy, pues en los centros educativos que ya lo tienen, son ya hasta seis años consecutivos en los que los niños ya están utilizando, ¿no?, este entorno digital. Los dos últimos años de primaria, quinto y sexto, y después toda la educación secundaria. Este año se incorporan aquí en nuestra comarca dos centros, Virxedo Mar de Narón y el Colegio de Somozas, Omar Man. Y, bueno, yo creo que el objetivo es ir avanzando para que todos los centros se puedan ir incorporando. Desde luego, el éxito es rotundo y los niños, el otro día tuvimos la posibilidad de visitar a uno de los centros aquí en Garanza y los niños están encantados y los profesores también. Por tanto, bueno, tenemos que avanzar con los tiempos y las nuevas tecnologías se van implantando también en todos los niveles y los niños y las niñas, pues al final también tienen que formar parte de sus vidas, ¿no?, en los nuevos avances tecnológicos. Y otro asunto también me gustaría preguntarla. Se han licitado las obras para la reforma del Centro Público de Atención a la Discapacidad Souto de Leisha. ¿En qué va a consistir? Bueno, es una actuación creo que necesaria y también muy relevante, de más de un millón de euros que se van a acometer en este centro de nuestra ciudad. Son actuaciones de eficiencia energética, van a afectar, bueno, actuaciones en lo que es la cubierta del centro, se va a actuar también en uno de los pabellones. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un millón doscientos mil euros, pues te puedes imaginar que es una reforma integral del centro y que se suma a otras actuaciones que se vienen llevando a cabo en los últimos tiempos, como ese vaso terapéutico que fue tan demandado por las familias y que también fue ejecutado hace un tiempo. Y bueno, la línea es esa, la de trabajar para ir mejorando los centros para que las actividades que se desarrollan en el interior se puedan realizar de la mejor de las maneras, con la mayor comodidad y tanto para el profesorado como para los propios usuarios del centro. Y de una obra licitada pasamos a otra, porque también se han licitado las obras de ampliación y redistribución de los espacios en la delegación territorial de Ferro. Sí, bueno, una actuación creo que también muy importante, porque si bien la delegación se incorporó a ese edificio que denominábamos edificio administrativo de la Junta, el edificio de la Plaza de España, es verdad que el espacio cada vez se va haciendo más justo y la licitación de estas obras lo que va a suponer va a ser unir un local que está anexo al edificio administrativo para incorporarlo y trasladar ciertos servicios del propio edificio a ese nuevo espacio y que por tanto pueda aligerar un poco más y sea más cómodo para todos, tanto para los trabajadores, para las personas que prestan su servicio en el propio edificio de la delegación, como para las personas, los ciudadanos que asisten cada día y puedan ser atendidos de una manera mucho más cómoda. Estamos deseando poder ejecutarlas y poder mejorar esas instalaciones con esa ampliación y además esto se suma a otra actuación que ya se está ejecutando ahora mismo, que son unas actuaciones de eficiencia energética que afectan a la iluminación, a la climatización del propio edificio y que tienen un importe de 800.000 euros. Por tanto, casi estamos hablando de entre una actuación y otra de un millón y medio de euros que se van a invertir entre lo que es la ampliación y lo que es estas actuaciones de mejora de la eficiencia energética en este edificio. Las empresas van a poder presentar estas ofertas para esa obra de ampliación hasta este mes, hasta el 22 de junio. Una vez presentadas las empresas, ¿cuándo se pretende comenzar a actuar y cuánto va a durar la ejecución de las obras? Bueno, una vez que se presenten, se hará la valoración correspondiente. Tenemos que tener en cuenta que están los meses de verano que siempre se reduce un poco más la agilidad, pero yo espero que a lo largo de este año podamos estar ejecutando esos trabajos que, si no me equivoco, son un plazo de ejecución de cinco meses. Por tanto, el año que viene tendremos que tener la posibilidad ya de celebrar esas actuaciones ya ejecutadas. Como delegada territorial, uno de los fines ha sido ponerte en contacto con todos los municipios, conocer las necesidades y deficiencias. Y hace poco, hace unos meses, mantenía una reunión con el presidente de la agrupación de las asociaciones de vecinos de la zona rural y de Ferrol, Manel Sendón. ¿Qué aún fue ese encuentro? Bueno, pues yo creo que un encuentro muy cordial, porque además de que al presidente ya lo conozco desde hace tiempo y me consta que es una persona reivindicativa con todos estos compromisos vecinales que asume. Aprovechamos para hacer un repaso de las cuestiones básicas. Es verdad que la zona rural de nuestra ciudad, tradicionalmente, ha sufrido una cierta discriminación con respecto a la zona urbana y desde luego creo que es el momento de luchar para que los vecinos que viven en el rural no se vean perjudicados por ese hecho. Abordamos distintas cuestiones. Yo me gustaría destacar una de ellas, que creo que es muy relevante, y es la principal demanda en la zona rural, que es la implantación definitiva del saneamiento. Si bien en la zona urbana ese saneamiento es una realidad y lo vemos en las aguas de la ría, que lógicamente arrojan unos resultados que nos han permitido incluso que la playa de Caranza pueda tener una bandera azul este año, pero sí que es verdad que hay que acometerlas de la zona rural. El que va a ser alcalde dejó un proyecto, José Manuel Rey, de saneamiento de la zona rural, pero que lamentablemente en estos últimos ocho años poco se ha avanzado. Fue enviado, remitido por el actual alcalde a la Junta de Galicia y una vez valorado, es verdad que se le pidió desde la Administración Autonómica que subsanara una serie de deficiencias que tenía en el proyecto y que de momento no se nos han trasladado. Hay que contar con el hecho de que la Junta ha asumido una importante parte de la financiación de esta actuación. Es una actuación de 12 millones de euros de los que la Junta va a asumir 8 millones de euros y por tanto la implicación del Gobierno de la Junta de Galicia con Ferrol y en este caso con el saneamiento del rural está clara. Por tanto, ahora lo que toca es que el nuevo alcalde, estoy segura que desbloqueará este asunto para que en este mandato ya sea una realidad por fin y que la zona rural tenga un saneamiento como la zona urbana. Este mandato son cuatro años, pero queriendo concretar más y cerrar el cerco, ¿es posible que comiencen antes de que finalice el año? Bueno, eso ya es una cuestión totalmente municipal. El cometido de la Junta de Galicia lo que ha asumido es el compromiso de financiar esa parte. Para poder hacerlo, hace falta firmar un convenio entre ambas administraciones y después será el Consejo el que tenga que licitarlo y realizar todos los trámites administrativos. Estoy segura que con José Manuel Rey al frente los plazos se van a cumplir y va a agilizar especialmente este tema porque ya era un tema que le preocupaba cuando fue alcalde en el mandato 2011-2015 y tengo claro que esta es una asignatura pendiente a la que le va a poner especial empeño. Si hablamos de una parte más lúdico-festiva y nos centramos en esta semana, nos visitaba la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, en la que también estaba usted y presentaban el ciclo de conciertos mar abierto, conciertos en el fin de la tierra, unos conciertos como definía Nava Castro en formato intimista en lugares singulares. ¿Qué se busca con esto? Bueno, pues esta es la continuación de lo que eran el año pasado los concertos en el fin del mundo, que efectivamente son conciertos, no son multitudinarios, con una ubicación en un escenario especialmente singular que dota al evento de un toque especial. En este caso, pues la presentación del programa se hizo aquí en Ferrol, teniendo en cuenta que la primera de esas actuaciones que van a ser en cuatro fines de semana, va a ser aquí en Ferrol, en un entorno yo creo que incomparable, que es en el arsenal militar, por eso también creo que hay que poner en valor la colaboración que la Armada siempre tiene con las administraciones, con la ciudad, cada vez que se le pide. El entorno es, insisto, inmejorable y vamos a contar en ese fin de semana en concreto, por ejemplo, con la actuación para citar a una de las más conocidas de Julieta Venegas. Será el fin de semana del 7 y el 8 de julio y después se va a trasladar a otros ayuntamientos como a Bayona, a Muchía, y en fin, todos van a ser entornos de faros, en Ribeira también, en la zona de Corrubedo, todos van a ser entornos singulares, y especialmente vinculados al mar, especialmente, por tanto, bueno, pues animar a todos aquellos que tengan interés en este tipo de música más intimista y con un entorno, bueno, especialmente excepcional, pues que se apunten, porque yo creo que se van a agotar todas las entradas. Para los que estén interesados, ¿dónde pueden apuntarse? Bueno, pues en la propia, hay una web del propio programa y lo que sí hay que reservar, porque para evitar, como son entradas gratuitas, y evitar que la gente las coja y después no les dé uso, pues en el momento en el que se haga la reserva, hay que hacer un abono de 15 euros que después del concierto serán devueltos, para garantizar la asistencia, porque, bueno, pues al final de lo que se trata es de que el hecho de que sea gratuito no perjudique la asistencia de la gente. Y de este evento pasamos a días atrás, en el que se presentó uno nuevo para la ciudad, que ya se ha realizado en otros años, como es el de Ferrol Verán Festival, que este año tiene un cartel excepcional. Bueno, pues este año yo creo que superamos las fronteras ya no solamente regionales, ni nacionales, sino las internacionales, y será el grupo Black Eyed Peas el que vendrá a Ferrol, al puerto, el día 2 de julio, y yo creo que, bueno, pues vamos a poner Ferrol en el mapa de las actuaciones musicales de relevancia con un grupo conocido internacionalmente, y que, bueno, pues esperemos que consiga atraer no solamente a los ferrolanos, sino a mucha gente de nuestro entorno, e incluso de fuera de Galicia, que pueda acudir a nuestra ciudad, y nos ayude también a vender nuestra ciudad, porque desde luego tenemos que pensar que este tipo de actuaciones, más allá de lo que es un evento musical, también es un atractivo que hace que Ferrol sea conocido, y que la gente pueda hablar de Ferrol más allá de lo que es nuestra comarca. ¿Hay entradas aún a día de hoy? Sí, de momento que hasta donde yo sé aún hay entradas disponibles. Pero que se den prisa, porque me da a mí que han ido... Bueno, va a haber un límite de entradas, por tanto, ya sabemos cómo es esto, que las hay hasta que deja de haberlas, pero desde luego creo que va a ser un buen día para ver Ferrol lleno de gente. También, por otro lado, creo que aún hay plazas, así que los jóvenes pueden solicitar participar en esos campos de voluntariado de la campaña de verano 2023 que lleva a cabo la Junta. ¿En qué consisten exactamente estos campamentos? Bueno, pues en el caso de nuestra comarca tenemos esta ubicación en Vilarbó, este campamento de voluntariado, como bien decías, que se va a desarrollar entre el 15 y el 26 de julio, y bueno, pues no es para niños, es para, bueno, pues digamos para chicos, chicas, entre 18 y 30 años, y tiene un toque, bueno, más allá de lo que es la convivencia de los jóvenes, pues también es la convivencia con el entorno natural, porque tiene esa visión medioambiental importante, con actividades vinculadas al medioambiente, en un entorno precioso, porque este es un campamento que está al lado del río Eume, en donde van a realizar, más allá de las actividades lúdicas o deportivas que se puedan llevar a cabo, también están esas actividades más desde el punto de vista del medioambiente, pues de actividades de reforestación, de limpieza, de plantación, en un entorno casi podríamos decir ibílico, tuve la posibilidad de conocer este campamento hace unos días, y la verdad es especialmente atractivo, porque una vez que estás allí, parece que te evades del resto del mundo, y para pasar unos días en convivencia con otra gente, pues creo que es un lugar especialmente, bueno, desde luego agradable, y en el que se puede pasar unos días espectaculares. Y seguimos hablando de mejoras en el medioambiente, porque van a apoyar este año los proyectos de recogida activa de basura en el medio marino de tres cofradías de las comarcas de Ferrol, Terra y Eume. Sí, la Consellería de Omar está colaborando con este programa, con varias cofradías, en concreto con la de Mugardos, de Ponte de Eume y de Sedeira, bueno, pues para hacer unas tareas, creo que necesarias, que ojalá no tuviéramos que hacerlas, pero que hacen falta, que es la de, bueno, recoger esos residuos que están en el entorno marino y que, bueno, lo que se pretende es preservar, ¿no?, nuestro ecosistema, que creo que es muy importante. Hace unos días también tuve la posibilidad de acercarme, ¿no?, a una de esas jornadas que en concreto desarrollaban los miembros de la cofradía de Mugardos, y la verdad es que llama la atención, una vez que estás allí in situ, en la propia orilla, ver todas las cantidades de residuos que se pueden recoger, pues sobre todo muchos residuos provenientes, pues de obras, como trozos de ladrillo, cemento, como, bueno, pues botellas y vidrios, hasta, bueno, cosas curiosas, como que a veces uno se pregunta cómo hay gente capaz, ¿no?, de tirar en un entorno marino, pues hasta una batería de un vehículo, ¿no?, pues eso es lo que hay. Lógicamente son residuos que son súper contaminantes, que hacen un daño muy grande al entorno marino, y desde luego por eso es importante estas jornadas de recogida, dando las gracias, por supuesto, pues a todos los miembros de las cofradías que participan en ellas, pero que desde luego contribuyen a tener un entorno, pues mucho más saludable, porque desgraciadamente, pues hay gente que cree que el mar es un lugar al que se puede tirar cualquier cosa. Antes de finalizar este espacio abierto que se nos acaba el tiempo, me gustaría que te quitaras el traje de delegada territorial de la Junta en Ferrol para poderte preguntar como exconcejala del Partido Popular en Ferrol durante muchísimos años, habiendo trabajado en la oposición, ¿qué te parecen los resultados electorales que después de gobernar el Partido Socialista que, pues con sus cosas y cuestionadas por alguna parte en esta ocasión por el Partido Popular, vaya a gobernar a partir de mañana en ese Pleno de Constitución de la Corporación Local, José Manuel Rivarela. Bueno, pues yo solo puedo manifestar mi inmensa alegría por ver a José Manuel Rey otra vez convertido en el alcalde de nuestra ciudad. Pude compartir ese momento en el 2011, en ese mandato que compartí con él y que formé parte de su equipo y al que le estaré eternamente agradecida por haberme dado la oportunidad porque desde luego el Consejo es una gran escuela y porque sé lo que es trabajar más allá de que lo conozco a nivel personal desde hace muchísimos años, sé lo que es trabajar con él y sé que no hay mejor alcalde para Ferrol que él. Sé que también es frustrante lo que pasó en el año 15 y en el año 19 porque siempre que se presentó a José Manuel sacó siempre los mejores resultados históricos que ningún partido ha conseguido y bueno, es frustrante en el sentido de que a pesar de ello en el 15 y en el 19 no consiguió esa mayoría para ser alcalde a pesar de tener esos resultados fantásticos. En este caso sí lo ha conseguido creo que se abre una etapa nueva los ferrolanos han pedido un cambio y desde luego yo más alegría no la puedo tener estoy convencida que va a ser bueno para Ferrol incluso podríamos decir que por extensión para toda la comarca yo me alegro mucho por él es un gran trabajador es una gran persona y desde luego Ferrol va a estar en muy buenas manos Martín Anegui nos ha sido un placer como siempre tenerte en este espacio abierto gracias por venir gracias a vosotros y también gracias a todos ustedes por estar ahí al otro lado recordarles que nos pueden seguir en nuestra página web en las redes sociales en nuestro canal a la carta de YouTube y ahora ya también a través de la Radio Metro FM sintonizando la 90.6 que pasen una feliz noche ya no sé si de la